Hola y bienvenidos a Notes in Spanish Intermedia. Soy Marina y estoy aquí con Ben. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuál es tu música favorita? No, vamos a cambiarlo. ¿Cuál era tu música favorita cuando tú eras pequeña? O adolescente. Adolescente, vale. Pues, por aquella época, escuchaba mucho a un grupo español, por ejemplo, que se llamaba Mecano. ¿Mecano? Del que ha habido un musical hace poco en un teatro de Madrid. ¿Quién decidió que ya no más? Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. No sé, escuchaba música muy variada. Escuchaba igual a Gloria Estefan que a Bon Jovi. Ah, entonces, música española y inglesa. Sí, sí. ¿Cómo se dice, americana? Y había un grupo también que escuchábamos mucho, que era Europe. ¡Ay, madre mía! ¡Qué horror! ¿Y tú? Pues, a mí me gustaba mucho, pues, la música inglesa y americana, por supuesto, como, vamos a ver, cuando era adolescente, pues, U2, In Excess, que son australianos, Simple Minds, The Cure, The Smiths, muchos grupos así, y de este estilo. Incluso Queen. Sí, Queen, es verdad que se escuchaba mucho. Yo te hablaba de cuando era muy, muy pequeña. Ajá. No, yo estoy hablando de cuando tenía 16... Sí. Bueno, hasta los 18 años o así. Sí, no, yo a lo mejor te hablaba de los 13 a los 15 o algo así. Bueno, ¿y después? Y después... Después, pues, empecé a escuchar otras cosas también, como Aerosmith, me gustaba mucho. Bueno, Aerosmith, ¿tú eres un rocker o algo? No, no. Bueno. Me gustaba un poco de todo, ¿eh? Me gustaban muchos grupos españoles también, yo qué sé, como Dunk and Do. Dime tu nombre Y te agreguen en un jardín de bolsas Tus ojos... Dunk and Do. ¿Es español? No sé, un poco de todo. Yo escuchaba cosas muy variadas. Bueno, y vamos a pasar a hoy. ¿Qué escuchas hoy en día? Bueno, mi favorito de hoy, ese sí que no hay lugar a dudas, es Sabina. Joaquín Sabina. Me encanta. A mí también, la verdad. Te sobra, sabes, que eres la primera Que no miento, si juro que daría Por ti, la vida entera Por ti, la vida entera Y sin embargo, un rato cada día Que al principio no me gustaba mucho, pero pues ahora sí, mucho. A Sabina hay que aprender a que te guste, porque yo recuerdo que cuando tenía 17 o 18 años, Tenía varios amigos a los que les gustaba mucho a Sabina y a mí me horrorizaba. No le aguantaba. ¿Y música inglesa te gusta? ¿Ya? ¿O te habla inglés? ¿Se dice habla inglesa? Música inglesa, sí, o en inglés. Sí, también. ¿Cómo? Bueno, también, si tengo que escoger mi favorita, es Sade, que me gusta mucho. ¿Y tú? Pues de música española me gusta Julieta Venegas. 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 A mí me gusta mucho. Pero ella es mexicana. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. La verdad es que la música española, aparte de Joaquín Sabina, no me gusta mucho. Bueno, y de música inglesa, pues me gusta mucho Britpop, por ejemplo, Radiohead y cosas así. O parecido de los Estados Unidos, Arcade Fire, por ejemplo. Pero me gustan todos los estilos de música. Pero vamos a ver... Y el flamenquito también. Bueno, a veces. Un poquito. Ya no tanto. No. Hace un par de años más. Vamos a mirar un poco ahora, que es muy popular ahora, hoy en día en España. ¿Quiénes son las artistas? ¿Cómo se dice aquí? Es que en inglés hay una expresión como el top ten, los diez más importantes. Sí, se dice igual. ¿El top ten? Sí, bueno, se dice, por ejemplo, los cuarenta principales. Ah, vale. Pues mira, tú has estado estudiando un poco las cuarenta principales, ¿verdad? Vale, pero quiero aclarar que los cuarenta principales es una emisora de radio. Ah, vale. Si no, tú dirías los diez primeros. Vale. ¿Vale? Pues, ¿qué has mirado? Vale, pues he mirado la lista de los cuarenta principales y de cadena cien. Y de los artistas españoles, que están entre los quince primeros, pues está Shakira, que es colombiana. Ajá. Está la oreja de Van Gogh. Por eso espera, con la carita en papá, que llegarás con rosas, con mil rosas. Que la oreja de Van Gogh es un grupo que lleva muchos años, ¿ya? Sí, debe de llevar ya seis o siete años, por lo menos. A lo mejor más, incluso. Bueno, ¿qué más? Son del norte de España, de San Sebastián. Luego tenemos Dober, que es un grupo español de varias chicas, pero cantan en inglés. Luego Bisbal, fenómeno Operación Triunfo. Bueno, quiero que nos expliques el concepto de Operación Triunfo, qué es y la importancia que ha tenido en España en los últimos años. Sí, sí. Operación Triunfo es un programa de televisión que, bueno, yo creo que ha habido una versión de este programa en casi todos los países del mundo. Me parece que se llama Popstar en Inglaterra. Sí. Bueno. O Pop Idol. O Pop Idol, sí, exacto. Entonces, bueno, pues hacen una selección entre gente que se presenta, escogen la gente que piensan que tiene el mejor potencial y les meten como en una academia donde les enseñan a cantar, a bailar, ritmo, idiomas, de todo. Y luego hay un ganador. Bueno, van quitando poco a poco las personas, ¿no? Hay una gala semanal donde cada concursante canta una o varias canciones y van eliminando, el público va votando y van eliminando a gente. Y David Bisbal fue el que quedó segundo de la primera edición de Operación Triunfo. Sí, y ahora es súper famoso. Y tengo que decir que yo no le aguanto un pelo. No, pero está en todos sitios, sí. Y es curioso porque de la primera edición de Operación Triunfo salieron a lo mejor tres famosos. Bisbal, Chenoa y, bueno, Rosa. Sí, Rosa y el otro... David algo, no me acuerdo. Yo tampoco. Pero de la segunda y la tercera edición del programa, pues... El programa. ...del programa, los que ganaron ya no son famosos casi. Sí, pero no han tenido la misma repercusión. Si escuchas la radio, sí que cantan alguna vez. Bueno, pasamos. Y veo que en tu lista el siguiente es Alejandro Sanz, que también lleva muchos años cantando, ¿verdad? Muchos, muchos años, sí. Ese también era de cuando yo era jovencita. Las niñas estaban locas por Alejandro Sanz, sí. Aunque a mí no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma. En la libertad que es lo que a él le hace falta. Y darte los bolsillos de guerras ganadas. De sueños e ilusiones renovadas. Bueno, además ha estado mucho en los periódicos últimamente. Sí, sí. Y ¿quién más? Amaral, que también llevan sus años. Sí, sí. Varios años. Son, me parece, de Zaragoza. Y son... Bueno, han tenido muchísimo éxito últimamente. Pues muy curioso entonces, porque... O bueno, a lo mejor es igual en todos los países, pero de los diez más vendidos en España ahora, pues muchos son atistas... Españoles. Españoles, pero que, bueno... O bueno, sí, o de habla hispana. Que llevan mucho tiempo en el mercado, en la industria, ¿verdad? Sí. Sí. Quizá de todos los que hablamos aquí, todos llevan tiempo. Bueno, nos falta Maná, que son mexicanos y que llevan mucho tiempo. Y Julieta Venegas, que quizá de todos los que hay aquí, es la relativamente más nueva. Sí, sí. Bueno, pues para terminar, queríamos hablar de la música de las fiestas en España, que es muy importante en la cultura española. Y si tú vas a una fiesta en un pueblo o una ciudad en España, ¿qué tipo de música puedes escuchar? Vale. Se escucha música que nosotros llamamos pachanguera. Ah, vale. Que es muy como la música popular de las fiestas. ¿Y cómo es? Pues la principal de todas sería Paquito el Chocolatero, que es un pasodoble. Y se han hecho varias versiones de este pasodoble, una de ellas por Kináfrica. Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes, con el aire de la fiesta, al golpe de los timbales, al paso de las comparsas, portando sus estandartes. Los moros y los cristianos nos ponemos en posición. Y en todas las bodas, por ejemplo, o las fiestas de los pueblos, ¿escucharías esta canción? Yo lo llamo música, pues un poco, no sé si es cursi o... no, otera. Otera, sí. Es un poco ortera, pero en unas fiestas puede tener hasta su gracia. Es muy bailable, muy... Claro, al final lo disfruto mucho. Y por bailable me refiero a que lo bailan igual gente mayor que joven. Claro, claro. Bueno, pues mándanos vuestras sugerencias. Mandarnos. Mandarnos vuestras sugerencias sobre la música española. Y a ver, entre todos, si encontramos la mejor música de España. Muy bien, pues estamos abiertos a que nos contéis vuestra opinión. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Remember that the full transcript of today's conversation can be found over at notesinspanish.com on our worksheets, where you'll also find the most important vocabulary from today's podcast and useful exercises to help you remember it. Okay, see you soon. Bye. 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 Bye.